¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de Legacy. Qué bueno, qué bueno que están con nosotros. Les saluda su amigo y hermano, William Bolívar, William B. Hoy los invitamos a este programa especial que va a estar espectacular. Hoy, desde esta gran CDO. Ya les cuento un poquito más sobre esta increíble motocicleta. Ya nos vemos. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, y hoy en esta edición especial de Legacy, les quiero contar un poquitico, antes de comenzar con el programa, sobre esta increíble, sobre esta espectacular Harley Davidson CBO 2022. Lo primero que tiene de espectacular es el color. Tiene los colores emblemáticos de la marca. El naranja, por supuesto, los toques de negro y toquecillos de blanco también. Con el cromo le da un toque sencillamente espectacular. Pocas veces, Harley Davidson Motor Company saca una motocicleta con los colores de la marca, por supuesto, los tradicionales y en línea CBO, que es la más top, la máxima de Harley Davidson Motor Company. Y hablemos un poquitico sobre esta increíble motocicleta, si nos podemos acercar. Primero, tiene una suspensión de ensueño. Segundo, trajo el sonido Rackford, que francamente es una diferencia impresionante versus los modelos anteriores. Trae un motor de 117 pulgadas, que es el equivalente a aproximadamente 1923 centímetros cúbicos. Por supuesto, su caja, su transmisión de seis velocidades. Los asientos son una cosa sencillamente extraordinaria, con una comodidad verdaderamente muy agradable, muy pero muy agradable. Por supuesto, trae el sistema de infotainment, el sistema GPS con navegación, con un control muy fácil para cuando uno esté en esos lugares que no conoce y la navegación nos ayuda bastante. Sistema calefactable en los manubrios, para esas zonas frías, esas zonas que nos hacen sentir las calamidades de los malos tiempos. Y viene muy equipada, trae su parrillita adicional para esos viajes largos. El sistema de cierre es electrónico, es decir, una cosa increíble, las luces son LED. Y hablando de luces, las luces Daymaker LED son impresionantemente efectivas para lugares que lo requieren así. Esta es la impresionante Harley-Davidson Road Glide Limited CBL, Custom Vehicle Operations, One of a Kind, Top of the Line, una de las mejores máquinas producidas jamás en la historia de Harley-Davidson Modern Company. Bueno amigos, y con esta introducción sobre esta espectacular máquina, vamos ahora directamente a Europa. Este programa especial se lo queremos dedicar a Andorra, Andorra, Andorra la vieja. Ese gran país, ese gran microestado, de hecho es el microestado más especial de toda Europa, justamente por una razón muy sencilla, y es que es único en su clase. No tiene ejército, sin embargo, gozan de una paz espectacular. Andorra es un lugar muy bonito, localizado entre España y Francia, allí en los Pirineos. Y tiene cosas muy especiales, muy particulares. Pero sobre todo queremos conocer en América Latina, en Colombia, aquí en el continente americano, cómo es que los harlistas viven, disfrutan el estilo de vida Harley-Davidson en ese lugar tan especial, donde su idioma oficial es el catalán, en ese gran microestado de Andorra. Entonces vámonos directamente a esta hora con Juan Cano, quien nos tiene una sección especial en este programa hoy dedicado a Andorra, directamente desde los Pirineos. Adelante Juan, un saludo muy pero muy especial para ti. Gracias Willy, yo los saludo desde la cadena montañosa que separa la península ibérica con el resto de Europa, o sea, en los Pirineos, y más exactamente desde el Principado de Andorra, que tiene una población de 79.900 habitantes y una extensión de 468 kilómetros cuadrados. Para que nos hagamos una idea, Medellín tiene una extensión de 368 kilómetros cuadrados. ¿Y cómo se vive el harlistmo en este pequeño gran país europeo? Pues hablamos con Toto, con Juan Ramón y con Marcelo para que nos lo cuenten. Hola, buenas, estamos en Andorra, me llamo Eric, la gente del mundo motero me llama Toto. Soy francés, hace 22, 23 años que vivo en Andorra y soy motero de toda la vida, pero llego en el mundo Harley Custom, pero Harley hace 4 o 5 años, cuando tenía la oportunidad de entrar como comercial con el grupo pirenés, donde trabajaba, que ha comprado la marca Harley Davidson para distribuir esta marca. Y me ofrece la oportunidad, como tengo la cultura motera y todo esto, conocí a mucha gente en Andorra, de Asia Comercial. Pues yo me llamo Juan Ramón Milablan Seguí, soy el director del Charter de Andorra. Y mira, yo empecé en este mundo de las Harley en el 2018, que me compré una Aeron 883. Y mira, llevaba pocos tiempos con ella y hice una aventura con unos amigos de España y me hice unos 3.000, 4.000 kilómetros y fue una aventura súper linda, muy bonita, con aventuras que, mira, que cada X tiempo tenía que parar porque el depósito era pequeño, teníamos que ir controlando los sitios que parábamos, para comer, a poner gasolina, porque claro, mi depósito comparado a la de ellos era muy pequeño. Eso fue una anécdota. Y luego, cuando volví, cambié y me compré esta, que es una Streetlight, porque con esto se viaja muy cómodo, con la música y es otro mundo, pero echo de menos la pequeñita porque era muy linda, estaba muy bien. Me llamo Marcelo, soy argentino, hace 3 años que estoy acá en Andorra y hace, bueno, el 2020 que estoy acá con el grupo, con el HD Mountain, donde, bueno, el momento que se puede compartir se comparte debido al horario de trabajo. Así que, bueno, bien, disfrutando la ruta, son un espectáculo. Tengo esta Harley, la Aeron Sport, la 883, donde, bueno, gracias a unos amigos, Mónica y Franzec, que ellos me ayudaron a comprarla y, bueno, disfrutando, viviendo, por fin trabajando para vivir. El momento que encuentro la marca Harley, realmente, que estoy dentro del mundo, mi vida ha cambiado, porque mi estilo, mi manera de vivir la moto es velocidad, la performancia y el riesgo, que hace parte un poco del juego de la moto. Pues mira, mi experiencia de tener una Harley ha sido sentirme libre de ser yo mismo, de tener conciencia de que puedo ir por los sitios con una libertad y una emoción que no tenía con otros vehículos. Y me encanta. Entonces, ahí los conocimos con Mónica y Franzec y, bueno, hablando de moto, yo siempre buscaba información, siempre curioso, los encontré. Un día Mónica me ofrece su moto, ante lo cual yo, ¿quién me prestaría una Harley? O sea, cosas inimaginables para mí. Entonces, bueno, claro que dije que sí y creo que fue el 20, 26 de junio del 20, un encuentro Harley, yo estaba metido ahí, iba llorando, lagrimeando, porque era algo que yo había visto en películas, la cantidad de, la cantidad de, de variedad de motos y, bueno, disfrutando. Una palabra de mi amiga que me dice, bueno, si lo estás viviendo es porque te lo mereces, si no, no lo estarías viviendo. O sea, disfruta porque si no, no sería de otra manera. Y la verdad que, bueno, muy agradecido de estar, de haberlos conocido y son mis amigos en todo aspecto. Vivo exclusivamente fuera, como fuera y duermo fuera. Sienda o no, depende del tiempo, de si es invierno o verano, si me voy en el sur de España, por ejemplo, hay un desierto, una zona que es un desierto, tengo solo la bolsa de dormir y la ración de combate para comer, que es práctico, porque son buenas y baratas y hasta yo vivo así. Y me gusta esta sensación de libertad. Una noche fuera con tu moto es inexplicable. Ya regresamos con Juan Cano desde Andorra, allí en los límites entre Francia y España, en los Pirineos, pero primero, les quiero dejar esta increíble motocicleta que puede ser suya. Nos referimos a la espectacularisísima Breakout. La Breakout es una motocicleta Softail con motor de 1870 centímetros cúbicos con una llanta trasera de 240 milímetros que francamente le dan un carácter increíble. Es decir, tiene una cadera sexy. Esa es la Breakout. Pero mírenla ustedes y esperamos que nos visiten en Harley Davidson, Medellín, Barranquilla o también en la capital de la República la pueden buscar porque se trata de que usted se dé gusto y se dé su premio a la vida. ¡Gracias! Yo no sé ustedes, pero yo estoy ansioso en visitar Andorra. La verdad es que quiero ir allí. Es un lugar con tanta historia. ¿Sabía usted que la mayor colección de Biblias en lenguajes originales, en el arameo, el hebreo, el griego antiguo, todos esos idiomas de la época de Cristo y mucho antes, mucho antes la tienen allí en Andorra? Bueno, es un lugar pequeño, pero bien interesante. Antes de regresar con Juan Cano, vamos ahora al plano local. tenemos a Chaggy quien tiene algo muy especial para compartir con todos nosotros a esta hora. Adelante, Chaggy. Chaggy, venga, ¿con dónde vas? Los tips de carretera. Los tips de carretera, empecemos con los tips de carretera, pero entremos a trabajar primero. Bueno, les cuento, hay algo muy necesario, muy importante, algo básico al momento de salir a conducir y es que tener la capacidad de aprender a dominar tu motocicleta en control de baja velocidad. Claro. Y esta gaseosa, esta botella nos va a dar el esquema de cómo entender un poco qué es el contrabalance. O sea, que hoy vamos a hablar de contrabalance. Tenemos que la botella va a simbolizar la moto y que va a simbolizar el líquido al piloto. Entonces, al momento de estar conduciendo a baja velocidad, si ustedes pueden ver, la botella al moverse despacio mantiene un ritmo, un nivel, mantiene el mismo nivel. Esto pasa solo a baja velocidad, a diferencia de cuando vamos muy rápido, que el líquido se mece con el recipiente. Lo mismo pasa con la moto. Cuando vamos muy despacio, tenemos que permanecer perpendicular al suelo e inclinar la motocicleta, correcto. Y si vamos rápido, nos inclinamos con la motocicleta. Ahora, esto, ¿para qué me sirve o cómo me aplica? Es muy sencillo. En maniobras como el slalom, que parece un juego divertido como lo vamos a ver en este ejemplo, vemos que los participantes cogieron una fila de conos y van evadiéndolos a una velocidad, a un ritmo, hacen un giro cerrado, se devuelven y siguen en la dinámica del slalom. Pero, ¿qué pasa? Ahí simplemente están aplicando el contrabalance de una manera divertida. Pero, ¿en la vida real para qué nos sirve aprender a hacer el contrabalance? Primero, para evadir vehículos en el camino, en un trancón. Segundo, cuando se llega a una calle con demasiados huecos. Tercero, cuando se llega a un callejón cerrado y tengo que devolverme. O cuarto, cuando encontramos situaciones como cuáles, los retornos demasiado cerrados o las glorietas o simplemente para salir de un parqueadero, correcto. Entonces, mire que el contrabalance que se ve a partir de acá de un juego divertido donde estamos todos parchando, vamos a encontrar que es una técnica que nos sirve en la vida real para hacer unos conductores más prudentes y obviamente con mayor habilidad. Vean los videos de cómo nos fue hoy practicando el contrabalance en la rodada. Sigan en Legacy, señores, nos vemos dentro de ocho días. de ocho días. ¡Muchachos, hoy estuvimos acá en donde? En Hoggers de Llano Grande haciendo pues lo que mejor hacemos que rodar, disfrutando de los amigos de la hermandad del Hog y haciendo actividad de cono y vamos ahí nos contaba gritando que ¡Joggers! 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 Bueno amigos de Legacy hoy en los tips de mecánica junto a Albert vamos a hacer que vamos a verificar el periodo de garantía y cómo cuidar tu batería para que tenga una larga vida una larga duración y sirva en tu motocicleta. ¿Cómo es este tema? Bueno, primero que todo la primera, primera, primera de todas las recomendaciones es salir a rodar, señores. Salir a rodar hace que el sistema de carga esté alimentando constantemente y de manera adecuada la batería esto dando así una oportunidad de una vida útil más larga, señores. Se daña más fácil la batería por no rodar la motocicleta y por dejarla quieta que por salir a rodar. Adicional, si no tienes la oportunidad de salir a rodar constantemente te toca salir de viaje y te toca dejar la motocicleta quieta no hay ningún problema. Hay un elemento espectacular que se llama ¿cuál? El battery tender. Este dispositivo me ayuda a mantener tanto la carga pues el voltaje y el amperaje y me ayuda a sostener la motocicleta haciendo que que la vida útil sea mayor. vamos a tener en cuenta que el periodo de garantía en las baterías es si tu motocicleta es nueva 0 kilómetros 2 años de garantía ¿correcto? Desde el momento en que compras la motocicleta y segundo en el caso de que reemplaces tu batería el periodo de garantía por la compra por mostrador es de 6 meses señores entonces para que lo tengamos claro nuevo a la motocicleta 2 años de garantía y venta por mostrador ¿cuánto? 6 meses ahora vamos a ver cómo diagnosticar la batería cómo lo hacemos aquí en Harley Davidson Medellín con este dispositivo tan interesante saludos amigos estamos a la verificación de la batería de nuestro Miltronic él es el encargado de verificar el estado de salud de la batería el voltaje y el amperaje este dispositivo es únicamente y exclusivamente para los concesionarios Harley sirve para la verificación de las baterías originales Harley Davidson comenzamos conectando el dispositivo a la batería aquí vemos el proceso de cómo se realiza como podemos ver el resultado final fue que hay una batería buena en voltaje amperaje y como tal la vida útil de ella ahora vamos a revisar el proceso con otra batería oh sorpresa mire que la batería está para cambio y como tal el estado de salud está mal el paso a seguir es el reemplazo de la misma recuerden amigos si quieren diagnosticar su batería o cambiarla pues esperamos en nuestros posicionarios Harley Davidson Medellín y Barranquilla muchísimas gracias Chaggy muy bien de nuevo regresamos a Andorra vamos a ver que más nos tiene Juan Cano adelante Juan continúa con tu historia la primera ruta que hago es dentro de Andorra porque cuando yo retiro la moto de la agencia uno o dos días después cierran fronteras entonces no podíamos salir de Andorra yo estaba de vacaciones en mi trabajo así que bueno dos mil kilómetros dos mil y pico kilómetros pero en términos de un par de días toda Andorra toda Andorra únicamente Andorra eso pues mira el chapter de Andorra consiste en agruparse varias personas que tienen una Harley con simbiosis con la tienda para hacer eventos normalmente hacemos uno al año que duran tres días hacemos cenas hacemos comidas hacemos conciertos y algunos juegos de moto cogemos como eso de los westerns que se ponen de un lado al otro pero que se disparan pero aquí no aquí es el resultado de que quien coge la moto que llega el último en una línea del medio y gana eso es una de las pruebas y hay muchas más que son muy divertidas luego también hay la posibilidad de ir a ver chapters de otros sitios sobre todo de España tenemos más simbiosis con ellos y es más divertido con ellos porque por el idioma y pues vamos a muchos sitios vamos a Cantabria Asturias a Galicia Andalucía y a hacer muchos kilómetros y a conocer gente de otros chapters y bueno un ambiente muy bonito entre todos había un cap de semana que hacía bueno tiempo y fue en Italia de aquí en Italia en el lago de Como que es el norte de Italia y pasar el cap de semana para visitar una amiga que tengo aquí que encuentro en un otro viaje y para revolver yo he salido del lago de Como a las 3 de la mañana y hacía menos 14 menos 15 y me paré a la primera gasolina muerto de frío y se han caído todas las uñas del frío y el camarero con la máquina de café sabe que podemos sacar vapor poco a poco me caliento la mano eso es error de mi parte que no tenía el material adecuado llego aquí con un mal de barría bueno me voy a la cama y toda la noche así tramblando y mi mujer de la época me ha dicho todo al hospital estaba en hipotermia me ha dicho que no había risco risco pero si no venía al hospital que pasaba la noche en casa podía ser realmente peligroso y de este día ya se más cuidado pues cuando empecé con el mundo Harley con la 883 las primeras kilómetros fueron por Akindorra que hay unos sitios muy bonitos montañas subidas bajadas y luego fue ese viaje que hice el primer que fue el evento de Europa que fue Akashkai luego en realidad ya cambié ya directamente a la Streetlight y ese moto ya viajé pues fui a Francia a Nisa dos o tres veces luego he ido varias veces a España sobre todo a Cataluña pero también he ido a Asturias he ido a Cantabria he ido a Galicia he ido también a Madrid también he ido a Madrid y bueno y este año espero ir a Budapest que es el evento que hacen este año el 120 aniversario de Harley Davidson en Europa y espero que sea una aventura muy bonita La Linda se llama La Linda como dice ahí es La Linda mi mamá La Linda por mamá que fue cuando la historia es que cuando hago contrato con la Harley para comprarla la llamo a mi mamá que está en Argentina que ya tiene sus 76 años más o menos entonces claro mira viejita la que acabo de comprar es mía y bueno mi mamá fue llamarle la Linda esa negra que está hermosa que se yo bla 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 entonces la Linda mi mamá bueno pues aquí en Andorra por mi experiencia y un poco por la de todo el mundo que vive aquí en Andorra normalmente en invierno con que nieve las carreteras están heladas se conduce menos con la moto pero hay gente que como otros amigos que tienen las ganas siempre de coger la moto y en que nieve y estén heladas van con ella lo que hacemos mucho es coger e irnos ya más para el sur para España para ir con la moto para aprovechar un poco más porque aquí en Andorra se aprovecha mucho en verano en primavera pero el resto del año pues es más complicado entonces hacemos muchos viajes a España la ruta más larga fue cuando fue a Vladivostok en el este extremo este de Rusia hay que pasar todo Rusia Siberia hasta el fondo que son creo que son 6.000 o 7.000 kilómetros para ir y para volver increíble increíble es como un trozo de vida también ya he hecho en verano así podía dormir fuera la mayoría de las noches si no encuentro gente que me ofrece para dormir para comer como un trozo la ¡Gracias! 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 ¿Les gustó esa moto? Bueno, llámenos o visítenos. Esa moto puede ser suya. Tenemos planes de financiamiento increíbles. Llévesela ahora y páguela después. ¿Cuándo? Tres meses, seis meses, un año. Hay diferentes planes de financiamiento. Usted no tiene excusa para darse su premio a la vida. Ya estamos en el segundo mes de este 2023. Y usted, si quiere vivir la vida, si quiere disfrutarla, tiene que tomar decisiones. Mi recomendación es que los momentos disfrutados son los momentos verdaderamente vividos. Y usted debe disfrutar su motico. Así que manos a la obra. ¡Adelante! 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 Tenemos un personaje muy especial en Legacy, que es nuestro queridísimo Hernán Domínguez. A ver Hernán. Comparta algunas de sus producciones semanales, hoy por Legacy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, les cuento que hoy estamos aquí en Harley-Davidson Medellín en un parche súper bacano. Hoy es miércoles, miércoles de rodadas y los miércoles nos reunimos, los amigos, los parceros, sacamos las motos y nos vamos a rodar un rato. Hoy vamos para Hot Wings en Llano Grande. Entonces los queremos invitar a que nos acompañen, a que vivan un rato de lo que nosotros hacemos. Estamos aquí con un parcero también que va con nosotros. ¿Con quién? Con Beto. Con Beto. Bueno, Beto, entonces pilas pues, para que le contemos a la gente. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Bueno, y esto arrancó. Normalmente antes de toda rodada se hace una reunión con los capitanes de ruta para que ellos nos digan por dónde nos vamos a ir, cuáles van a ser las características de la ruta. Y los capitanes nos van contando qué es lo que se va a hacer en la rodada. Entonces vamos a escuchar un momentijo a Chaggy que nos está dando las instrucciones. Y las consideraciones que hay que tener al momento de salir a rodar. Entonces primero vamos a coger las palmas. En las palmas, ¿qué va a pasar? Vamos a coger el carril de la derecha. ¿Sabes que es muy lento? Sí. ¿Pero para qué? Primero para podernos reagrupar. Segundo, porque en la superior empiezan a entrar todos los carros y el carril derecho queda desocupado. Correcto. ¿Hasta dónde? No, 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 no. ¡Eye chapter 3! ¡Gracias! ¡Viva! 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 allá, por favor, intégrese. Hey amigos de Legacy, ¿cómo estamos? Bueno, ya llegamos de la rodada, llegamos de Medellín, estamos aquí en Llano Grande. Nos prestaron el parqueadero para hacer una demostración de slalom, de habilidad con las motos, está muy bacano. Nos parchamos en Hot Wings, comimos alitas, tomamos gaseosita y nos parchamos con los amigos. Esto definitivamente es un plan bacanísimo, bacanísimo, que de verdad que tienen ustedes que experimentarlo. Y vamos a buscar entonces a Mauricio, que es uno de los campeones de slalom aquí en Medellín, a ver qué nos dice, que nos habla de las técnicas y qué es lo que él hace para manejar también. Vamos a buscarlo entonces. Bueno, ya encontramos a Mauro por acá. Este man, yo estaba pensando que esa moto de Mauro era como de caucho, de plástico. Este man se mueve, ese slalom es impresionante. Mauro, contanos cuál es la técnica que vos tenés para dar esas vueltas, para tener esa pericia en la moto. La técnica es más de 20 años montando motos, subiendo a Palmas, yendo a viajar, metiéndose en carretera, ciudad, esa es la técnica. ¿Pero esta moto la tenés hace cuánto? Esta moto la tengo hace más o menos un año y ya he tenido cuatro, esta es la cuarta Harley que tengo. Listo, o sea que la idea es adaptarse a la moto, o sea, pero andar en ella. Andar en ella, las motos son para sacarlas, no para tenerlas nada más para el domingo, no para salir en ellas y andar en ellas. Bueno, ¿y se acuerdan que ayer les había dicho que hoy va a haber una competencia entre Chaggy y este man? Entonces preguntémosle a Mauro. Mauro, ¿cómo viste a Chaggy hoy? No, Chaggy es un buen profesor, excelente profesor y es una persona que le da guerra, le da guerra a la gente, claro. Es muy buen, muy buen piloto. Pero entonces venga, ¿a quién le fue mejor hoy? ¿A Chaggy o a usted? No, hay que lo diga el público, el público. Bueno, entonces nos van contando ustedes ahí, listo. Muchas gracias, Mauro. Gracias, un saludo para Legacy. Muchas gracias, Hernán. Muy bien. Adelante. ¡A Chaggy! ¡A Chaggy! Bueno, y a esta hora, señoras y señores, nos vamos a la capital del departamento del estado del Atlántico. Allí se encuentra Paola Pérez, que nos tiene un datico muy especial. Adelante, Paola, desde La Arenosa, desde la ciudad de Barranquilla. ¿Quieres saber más de la Panamérica? Aquí, en tu dealer de Harald Davidson Barranquilla, en esta oportunidad te hablaremos de dos, la Panamérica en especial y la Panamérica entusiasta. Color único, con una apariencia militar y moderna, que simboliza las fuerzas armadas de los estados mundiales. Iluminación adaptativa, con faro adaptable y avanzado, utilizando la UMI de ABS para determinar el ángulo de inclinación de la motocicleta. La pantalla, de área visible de 6.8 pulgadas, con velocímetro, con marcha anodómetro, de nivel de combustible, de reloj, de viaje, de temperatura ambiente, alerta de baja de temperatura, alerta de caballete lateral y alerta de sobreinclinación. Capacidad de su depósito es de 21.2 litros. Panamérica en especial, con un color negro brillante, con una suspensión adaptable. Freno delantero de marca Brembo, con montaje radial. Su freno trasero, con pinza flotante de un solo pistón. Sistema de control de tracción, control de retención entre enviantes y 6 modos de manejo. Esta espectacular motocicleta la encuentras en su dealer de Harley Davidson Barranquilla, en la carrera 51-7636, Alto Proud. Los esperamos. A menudo nos preguntan cuál es el lema del Hot Chapter de la Ciudad de Medellín, del concesionario Harley Davidson de Medellín. Cuando este concesionario nació a finales del año 2012, con apertura en el 2013, mi esposa Natacha y yo nos sentamos un día a pensar cuáles son los elementos que verdaderamente representan el sentimiento, el estilo de vida harlista, el estilo de vida Harley, Harley Davidson, de los harleros. Y por supuesto que algo que todos vivimos, disfrutamos mucho, es la hermandad. Cuando tienes a un amigo que pasa de ser amigo y se convierte en hermano, la hermandad, francamente, es algo muy especial porque la hermandad inspira respeto, inspira amor, inspira afecto, inspira apoyo, inspira todo lo bueno y también estar presente en los momentos no tan buenos. La primera palabra, hermandad, una cofradía especial. La segunda palabra es lealtad. ¿Qué es lealtad? Es un sentimiento de fidelidad hacia los propios. Si usted ha escuchado la palabra lealtad, pero no la practica, se está perdiendo algo muy grande. Además, es muy bonito. Por eso la lealtad es tan especial. La lealtad en mi libro lo significa todo. Si usted no es leal, si no es una persona leal, vaya aprendiendo, porque eso le puede traer cosas muy bonitas en la vida. Eso lo lleva a la hermandad, que es parte de ese principio. Y la libertad, el privilegio de la libertad, que es algo por lo que todos luchamos. Lo disfrutamos. Es un verdadero privilegio. La libertad individual, lo que usted piensa, lo que usted siente, cada cual tiene todo el derecho a vivir su propia libertad, que es muy diferente al libertinaje. Por eso, nuestros principios son hermandad, lealtad y libertad. Y hoy, con mucho orgullo, con mucha alegría, es un orgullo pletórico de humildad. Con mucha alegría, ese mensaje, ese eslogan que nació en el año 2013 en la ciudad de Medellín, hoy ha traspasado las fronteras. Mi amigo Diego Cárdenas, que nos ve a esta hora en California, lo utiliza a menudo con los grupos arlistas de esa región. Y ya lo adoptaron también en otros países de América Latina. Y yo creo que es el mensaje que nos une a todos, el de hermandad, lealtad y libertad. Vívelos. Vale la pena. Bueno amigos, tenemos una espectacular motocicleta, la CBO Roadlight Limited. Una motocicleta con kit de pintura especial, señores. Whitechart Orange. Una pintura con un perlado intenso al momento de que se vea el sol, reluciendo espectacular en la sombra y maravillosa al sol. Una motocicleta con toda la accesorización que una CBO requiere, desde una buena cojinería, buen apoyo lumbar, buena capacidad de carga en sus alforjas laterales y en su Tour Pack, como también unos detalles demasiado impresionantes en el asiento, señores. Costura especial, apoyo lumbar, apoyo para la espalda, para el conductor y comodidad, como si estuviera en un sofá para el acompañante. Y ojo, tenemos que tiene un accesorio espectacular que es cual, señores. Asiento calefactable. Adicional, tenemos que esta motocicleta nos presenta con, hombre, Lower Fading, que tiene el sistema de refrigeración líquido y adicional nos da capacidad de que tener la moto fresca. Es una moto muy fresca, muy cómoda, muy divertida para salir a rodar. Además de que tiene el Rockford Stage 2 de sonido y que detalles de lujo en su colección de plataformas, de posapies, de manillal y todos los accesorios. Sí, señores. Esta motocicleta es cual? La CBO Road Glide Limited. Y la tenemos disponible próximamente. Está llegando aquí a Harley Davidson, Medellín, la casa de todos. Bueno, amigos, ya en las postrimerías de este programa, les quiero recordar que los arlistas no rodamos para escaparnos de la vida, sino para que la vida no se nos escape. Que solo se vive una vez, pero que si una vez la vives bien, con una sola vez basta. Estamos prácticamente terminando esta edición especial de Legacy. Hoy con esa gran producción que nos hizo nuestro muy querido Juan Cano desde Andorra. A todos ustedes los estamos invitando a que derramen, derrapen, entreguen la mejor energía posible. De verdad que sí, porque eso es contagioso. Porque hay que aprovechar cada minuto de la vida. Y eso es tan fundamental, tan importante, ¿verdad? Les habló su amigo y hermano William Bolívar, Willy B. Hasta la próxima. Yo me voy ya mismo a pegarme. Por supuesto, mi rodadita. Porque es que los minutos están pasando. Está haciéndose tardecito. Y no quiero que me coba mucho que me haga tanto. El estilo de vida de Harley Davidson es el lugar. Cores de vaca. No, ni merga. Ni merga, güey. Esas gomitas, esas gomitas estaban ahí. Yo no me las robé, hermano. Yo no me las robé. Corre, perra, corre. Este mare es el más teso, pues. El que si tenemos otro gallo que salga por ahí para... Una hora después. Que le haga la... Ay, 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 ay. La... La decepción. La traición, amigo. ¿Quién es ese hombre? Están muy novederas. Están muy novederas. Señores, entonces es que... ¿Quién es? Ay, 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 galanchito. Ya va, ya fue. Se está en el galanchito de este lado. Actúas en forma extraña últimamente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.